El suelo de pasto se volvió a estremecer. Esta vez no fue un sismo, fue el retorno del canto a la tierra, rodeando el estadio departamental Libertad. Todo se dispuso desde muy temprano para alistar las condiciones logísticas y operativas que permitieron darle vía libre a la celebración del 3 de enero, una nueva jornada para el Carnaval de Negros y Blancos del año 2022. Fueron los niños, las niñas, los jóvenes, los estudiantes, los semilleros que se nutren de carnaval en las escuelas que tienen vida al interior de las instituciones educativas municipales, los encargados de abrir este día de intenso sol. Los artistas del carnavalito, desde los más pequeños hasta quienes están viviendo la transición hacia las ligas mayores del carnaval, también danzaron e hicieron sentir su presencia, que es la esperanza para preservar la fiesta patrimonial. Siguiendo las huellas de los niños y niñas, entraron a escena los 17 colectivos coreográficos, grupos compuestos por centenares de músicos, danzantes, zanqueros y abanderados, que emulándolas y curiadas, evocando la ancestralidad de este territorio, habitado por antiguos pueblos indígenas, que hicieron del canto y la danza un ritual de gratitud con la tierra. Entregaron la fuerza contenida y trajeron de nuevo los sonidos, los golpes, los gritos, los cantos y los bailes que se ganaron desde hace más de 20 años un lugar especial en el corazón del carnaval. El público emocionado acompañó a cada colectivo. Inevitable no conmoverse por los colores, los trajes, los tejidos, los mensajes que acompañan a cada compañía dancística y por los golpes musicales que aceleraron el corazón una vez más. Para recordarnos que gracias a la música, al arte, al carnaval, estamos vivos. Mientras en el estadio se seguía danzando, en la plaza del carnaval se elevaron las voces que le cantaron a la vida. En la plaza de Nariño, las mujeres cantautoras dejaron la piel entera con sus músicas propias y la salsa acompañó la fiesta que retornó a la concha acústica de la mano de coleccionistas y melómanos responsables de hacer de pasto una sorprendente capital salsera. Volvió el canto a la tierra, el canto a la vida, la danza carnavalera. Retornó la memoria, el palpitar del corazón que nos hace decir, una vez más, qué bueno es volvernos a ver, volvernos a encontrar.